buenos días estimados colegas compañeros de la protección católica hoy quiero hacerle un vídeo básico de seguridad orientado al personal que está iniciándose en la protección católica sobre todo los técnicos que están aprendiendo de este mundo hoy tengo una actividad por ejecutar que es desinstalar un interruptor en un bond en un bond que es crítico los bond son conocidos como puentes eléctricos interconexiones eléctricas este caja de paso sin embargo he observado que muchos técnicos de protección católica no le dan la debida importancia a los riesgos asociados a esta actividad que es muy común y es muy rutinaria este ni siquiera se molestan en medir los voltajes y las corrientes en función de las intensidades o magnitudes presentes en esos bond y los riesgos que están asociados ustedes este cuando están haciendo este tipo de trabajo hay dos fenómenos o dos riesgos asociados a cuando estamos manipulando estos tipos de puentes eléctricos que son potenciales de toque y potenciales de paso son potenciales que pueden ser supremamente riesgosos para nosotros y podremos recibir descargas eléctricas que podrían ser hasta fatales tengo que hacerles definiciones también de algunos términos este las dos variables que siempre tenemos presente los corrupcionistas cuando estamos en campo haciendo mediciones son los voltajes y la corriente y debemos determinar si hay niveles que puedan afectar nuestra seguridad cuando estoy hablando de nuestra seguridad es nuestra vida nuestra familia nuestros hijos y mi propósito este vídeo es que ustedes venen por su seguridad busquen un espejo véanse por cinco minutos fijamente en ese espejo y ustedes verán que los únicos responsables de su seguridad son ustedes mismos más nadie va a garantizar su vida ustedes mismos son los que tienen que garantizar su vida por lo tanto deben hacer las mediciones pertinentes, correspondientes, obligatorias que son mandatorias para que ustedes determinen si están bajo riesgo evidentemente hay unos implementos de seguridad obligatorios para ejecutar este tipo de trabajo como son botas que tengan resistencia dieléctrica, que tengan cierta capacidad dieléctrica, guantes dieléctricos y otros tips que les quiero dar desde el punto de vista de seguridad sin embargo cuando les estoy hablando de potencial de toque o potencial de paso a que me refiero yo con esto déjame explicar con una imagen que tengo en la computadora acá les estoy mostrando un ejemplo de lo que es potencial de toque y este es un potencial de paso potencial de paso es el potencial, el voltaje que puede penetrar por nuestros zapatos, por nuestros pies y evidentemente entrarían voltaje y tienen que retornar a su origen en este ejemplo, ustedes pueden ver, este es un test point o un poste de medición en este momento, en este ejemplo, no necesariamente esto es directamente proporcional pero en este ejemplo, ese test point o punto de medición o progresiva tiene 10 kilovoltes cuando una persona toca, está haciendo una medición de potenciales y está haciendo contacto físico con el poste puede recibir una descarga de 2 kilovoltes, estamos hablando de 2000 voltes en el potencial de paso pueden ver que esa persona tiene una separación X y puede recibir hasta 1 kilovoltes de tensión donde se ve, donde se ven este tipo de casos o donde ocurren este tipo de casos acá, ustedes pueden ver un ejemplo de líneas de alta tensión, líneas de transmisión eléctrica en donde generan campos electromagnéticos que son capaces de inducir voltaje y corriente en las tuberías enterradas en los gasoductos cuando tengamos este tipo de situaciones, que tengamos líneas en paralelo con las tuberías, gasoductos, oleoductos debemos prestar especial atención bajo estos escenarios como les comenté, los potenciales de paso se ven, este es un ejemplo de un potencial de toque una tubería que sale bien enterrada y sale aérea y una persona la está tocando el potencial de paso es el, no está haciendo contacto físico directo con la tubería pero esta separación de los pies genera gradientes de potenciales en donde acá va a haber un menor gradiente y acá un mayor gradiente esta diferencia de gradientes potenciales puede generar descargas eléctricas también en el ser humano esto es una, otro ejemplo de una imagen de lo que es potencial de toque y de potencial de paso recuerden que aquí les mostré, este, un ejemplo de los voltajes pero realmente los voltajes no son peligros, no es el peligro para nosotros evidentemente pues, para que haya un flujo de corriente el voltaje necesita vencer la resistencia del sistema porque nuestro cuerpo no es un conductor ideal y por lo tanto pues, debe haber un voltaje significativo pero realmente lo que representa un riesgo potencial para nosotros es la corriente presente en la tubería esa corriente déjenme buscar acá la tabla de las corrientes 174 si no déjenme buscar acá este es el manual de interferencias MACE aquí está estas son las corrientes o las magnitudes de las corrientes que pueden representar un riesgo hacia nuestra seguridad hacia nuestra salud fíjense que son magnitudes de miliamperios y van desde menores a un miliamperio y superiores a 200 miliamperios fíjense que ya cuando estamos hablando de 1 a 8 miliamperios simplemente podemos sentir oquilleos y espasmos musculares de 8 a 15 miliamperios pérdida del control muscular de 15 a 20 miliamperios pérdida del control muscular y ya de a partir de los 20 a los 50 miliamperios ahí se verán contracciones musculares y dificultades respiratorias ya cuando tenemos 50 miliamperios a 100 miliamperios ya podemos sufrir una fibrilación ventricular esto es muerte instantánea quiero que les quede claro esto es muerte instantánea si por su cuerpo llega a pasar esta corriente ustedes pueden sufrir un infarto ya de 100 a 200 miliamperios también tenemos riesgo hacia nuestra salud ya la muerte es inminente entonces quiero que tengan esto en consideración si lo queremos ver en español esta es la norma PDVSA la empresa donde yo trabajaba y establece que entre 20 a 50 miliamperios son choques dolorosos acompañados de fuerzas contracciones musculares y dificultad para respirar pero ya después de los 50 a 100 miliamperios puede causar fibrilación ventricular es decir pérdida de la coordinación de las contracciones del corazón no tiene remedio y mata instantáneamente ya después de 100 a 200 miliamperios mata siempre a la víctima por fibrilación ventricular y ya para más de 200 miliamperios produce quemaduras graves y por supuesto lo que les comenté anteriormente la fibrilación ventricular y muerte instantánea entonces esto es lo que realmente es peligroso para nuestra salud la corriente presente en los sistemas quiero hacer una medición en caliente en un bond que en donde voy a retirar en estos momentos un interruptor de corriente que tengo pero voy a hacer las mediciones necesarias para verificar si tengo riesgos hacia mi salud sin embargo tengo mis indumentarias de seguridad pertinentes botas dialéctricas y mis guantes para trabajar en esta zona fíjense que en este momento hay un corredor de tuberías donde hay líneas de transmisión en paralelo podrán ver que pareciera que la nieve se está derritiendo y en el borde allá en el borde pareciera que estuviese sucia y no es que esté sucia eso es que tiene acá en zonas donde hay tormentas de nieve aplican sal riegan sal en las carreteras para que se derrita la nieve para ofrecer seguridad personal a los conductores sin embargo esa sal presente en esta en la nieve pasa a ser altamente conductora porque son cloruros presentes en el medio ambiente electrolítico y por lo tanto son conductoras de corriente por lo tanto ahorita pareciera que estuviese derritiéndose pero estoy a 28 grados Fahrenheit eso aquí eso más o menos es como menos 2 grados centígrados a esa temperatura no se derrita la nieve simplemente es la sal presente que este está derritiendo esa nieve hay uno normalmente la resistividad de esta zona el promedio está entre los 3000 5000 ohmios centímetros este la nieve lo puede elevar a 700.000 ohmios es decir eleva la resistencia del circuito pero con presencia de sale eso cambia significativamente ahora me voy a dirigir a un bond para que veamos cuáles son las mediciones que debo ejecutar y cuáles son las medidas de precaución que debo tomar no sé tengo que ahorita el clima está terrible vamos a vamos a protegernos un poco del frío porque este frío también está un poquito insoportable déjeme quitarme estos lentes que me van a molestar porque el brillo del sol con la nieve pues molesta un poquito más voy a usar que me protejan del sol y este continuamos con la explicación por respecto a las medidas de seguridad que ustedes deben de tomar ok ponernos mis lentes ok por supuesto casco de seguridad ahora sí vámonos tengo mis guantes mis guantes de infección para entonces ir hasta la zona donde voy a trabajar en el critical bond voy a pasar una vía un poquito de paciencia va a haber un poquito de ruido también de fondo pero espero que este mensaje les llegue a todos fíjense tengo presencia de sales ocultas en la nieve ok señores ahorita voy a verificar que voltajes tengo presentes en el sistema ahorita tengo 1.6 voltios AC pareciera algo insignificante verificar que se veía el detalle 1.6 voltios AC vamos a ver cómo estamos con DC en DC tenemos menos 1.15 1150 1160 miligotios está bien aparentemente por voltaje no no tengo problema pero recordemos que estamos cerca de líneas de transmisión de alta tensión y pueden haber descargas de sobretensiones transitorias bien sea por fallas de las líneas de transmisión bien sea por fallas descargas atmosféricas por corriente telúrica o fallas en los sistemas de generación y esas descargas las podemos recibir acá este ahora quiero ver que corrientes están presentes en el sistema vamos a ver que corrientes ahorita lo tengo en frío no se ve no se ve muy claro la pero el mismo frío de la bueno así se ve vamos a ver que corriente tenemos ahorita en alterno ahorita tengo 9.5 voltios AC corriente AC amperios 9.4 amperios esto es igual a decir 9000 miliamperios recordemos que a partir de 50 miliamperios en la tabla que le mostré de los corrientes peligrosas para nuestra seguridad a partir de los 50 hasta los 200 miliamperios podemos recibir muerte instantánea aquí tenemos 9000 miliamperios quiere decir que estoy bajo riesgo de descarga con este tipo de corrientes veamos como estamos con corrientes DC la magnitud seguimos en este momento lo que tengo son 0.2 0.0 casi que ni tenemos corrientes DC en magnitud pero tengo una línea vecina vamos a verificar esa línea vecina tampoco está descargando corrientes DC peligrosas para nuestra salud pero cuando vuelvo a interrogar en alterna vamos a chequear otra vez 9 amperios 9000 miliamperios y esta también está drenando 9.3 amperios 9300 miliamperios entonces en total si sumo esta corriente con esta serían perdón es un puente aléctrico son 9 amperios que están circulando en el sistema entonces señores estas son las mediciones que ustedes deben verificar porque en este momento yo voy a desconectar ya lo desconecté voy a recoger mi interruptor pero una de las medidas de seguridad que debo de tomar cuando estoy haciendo mediciones es evitar separar los pies los tengo que mantener juntos tengo que mantener mis pies juntos debo evitar tenerlos separados de esta manera porque esto generaría un diferencial entre este pie entre este pie y el otro yo debo mantener los pies juntos usar implementa de seguridad para poder manipular este tipo de cajas de conexiones bomb críticos señores no es juego la la electricidad no hay que tener el miedo solamente al respeto y trabajar con las medidas de seguridad necesarias estas son las mediciones básicas que deben de tomar ustedes señores para evitar riesgos hacia su salud espero que este video también les sirva adelante a ustedes para tomar medidas con respecto a la seguridad hacia su salud que pasen muy buenos días